Martín Palermo presentó el libro en el que la editorial Planeta cuenta toda su vida. ¿Alcanzarán 16 capítulos para contar su historia? En este libro Martín Palermo contó todo, bueno, ojo, todo o no, los secretos del vestuario se los guardó para él, pero sí muchas experiencias y anécdotas del fútbol que nunca había acosado. El editor de esta página está actualmente por acá, es un audiovisual que manipuló como el fanático de los titanes en el reino, manipuló Martínez el titán, y ahí empezó la historia de los titanes. Después lo adoptaste e incluso lo elegiste vos como tío y lo guardó el libro. Y sacó en esa famosa Copa América recordada que fue después de los dos goles que le hice a Ecuador. ¿Imaginás alguna vez que un amigo tuyo iba a escribir un libro? No, no, la verdad que no, pero con lo que ha hecho Martín en su carrera, libros, películas, lo que salga, vale la pena. ¿Y qué se siente saber que vos sos parte de esta historia? ¿Que hay en alguna página del libro aparte? Lindo, lindo, la verdad que, bueno, el haber estado de compañero y haber vivido tantas cosas ahí, y me nombró, no sé por los pases que había hecho en los polis y todas esas cosas, lindo, pero más que nada me pone contento por Martín, por haber sacado el libro y, bueno, estoy ansioso por verlo. Agradecerle a todos ustedes, todos los privistas presentes, agradecerles por estar acá, por acompañarme a lo largo de mi carrera, en cada momento, unos dos malos, pero siempre estuvieron, siempre tuvimos una relación que es muy fluida a las necesidades mutuas, así que agradecerles hoy también por estar acá, agradecerles especialmente también a Planeta, por confiar en este proyecto. La verdad que desde el momento que vinieron a plantearme, yo no dudé, así que agradecerles a ellos, agradecerles a mis familias, a mis viejos, a la física, a sus hermanas, a mi hermano, a mi hijo, a todos los que están dentro de este libro y que hicieron parte de mi vida hasta el día de hoy, y ojalá que, bueno, sigan teniendo cosas para poder contar, para poder disfrutar con la gente, que es un gran apoyo para mí, para integrar mi nuevo proyecto, seguramente para el próximo año, pues, ser entrenador y siempre el apoyo incondicional de los hechos y eso es lo que me da fuerza a seguir como el de mi familia, así que gracias por estar acá y espero que disfruten del libro, que hay muchas cosas interesantes hoy. Por eso, gracias.